Un día común y corriente, había un huevón. Buscaba algo para hacer en su vida. Buscaba una vocación en su vida. Hasta que un gran día llegó. El huevón tiene unas palabras muy importantes que decir. ¡Debo durar de las noches! Pero él no estaba suficiente con sus huevonadas. Él, desde pequeño, que era un huevito, dijo a su madre y mamá, cuando sea grande quiero ser un huevón, huevón, en su vida. Así que, necesito, 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 repito, necesito, 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 necesito. Siguió buscando y buscando y buscando. Aún no encontraba esa vocación en su vida. Hasta que un gran día encontró algo. ¡Tan! 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 ¡Fútbol! Él entrenó por meses, por días, pero nunca le pudo dar al nadador, que estaba insultándolo como un loco. Pero, siguió practicando, practicando y practicando para meter un gol. Aunque, aunque, él necesitaba más y más práctica. Y siguió practicando. Un par de meses después, por fin se ha convertido en un pro y no en un huevón. Ahora, veremos la demostración de su probabilidad en jugar fútbol. ¡No me! ¡No! 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 Ahora, él va a intentar meter un gol en la otra alquería. Vamos a hacer un corte porque la botó. Logrará llegar la pelota hasta aquí. Véalo en el siguiente episodio de El Huevón Pro con una vocación estúpida. Ahora, haremos nuestro corte fin... ¡Tan! 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 ¡Se terminó tu mierda! ¡Dónde le doy! ¡Dónde le doy! ¡Dónde le doy!